Mi gente bella de España y de todos lados, tío, seguimos reaccionando a la voz. Vamos a ver a esta chica cantando que se llama Tyra Taylor, un nombre bien chulo, un nombre bien americano, señores, cuando viene a ver a Americana. Recuerden apoyar este canal solamente regalándome un like y tirándome un besito también si quieren. No mentiras, señores, regálenme un like, suscríbanse para nosotros seguir avanzando en este canal. Ya tú, Chávez, vamos allá. Bálvara Esta chica con ese timbre de voz y esa melodía me hace acordar a canciones de esa de Mariah Carey y todo eso. Me encanta cómo entró, me encanta lo que está haciendo. Súper bonita, va chula ella, va bien. We were moving mountains long before we knew we could, oh, there can be miracles. We were moving mountains long before we leave. No hope is forever. It's hard to give. Who knows what miracles you can achieve. Bálvara, de verdad que ella se ve veterana de esas cantantes de antes, como digo, Winnie Houston, ese tipo de canciones. Creo que su timbre de voz da para ese tipo de música. Y una interpretación muy bonita que te llega al corazón tiene esta chica. Bálvara, de verdad que te llega al corazón tiene esta chica. Bálvara, de verdad que te llega al corazón tiene esta chica. ¿Qué pasó ahí? Miren esos melismas, esos falsetos. Miren, señores, escuchen, escuchen qué dura. La chica es una dura, dura de las duras. Y no dura de Daddy Yankee, sino dura. Preciosa, maravillosa. Wow. Hasta David Bisbal dice, wow. Yo creo que los jurados saben que tiene un timbre de voz espectacular. Esta voz da para cantar muchas, pero muchas baladas bien chulas. Y que requieren una voz como la de ella para interpretar estas baladas que te llegan al corazón. Me gusta, señores. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse, recuerden comentar ahí abajo. Díganle lo que ustedes quieran, lo que les dé la gana a este canal. Este canal es de ustedes, mi gente. Ya tu cha ve.